El más bello El cordero y el león Eres digno de recibir todo el honor El más bello El cordero y el león Hoy me rindo Cada corona Telado ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado Como mi amigo ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado Como mi amigo El más bello El cordero y el león Hoy me rindo Cada corona Cada corona Telado ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado Como mi amigo ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado Como mi amigo Como mi amigo El más bello El más bello Mi amado No hay nadie como él Solo hay uno santo, que es tres veces santo Sentado en su trono, por siempre exaltado es Cristo en Él, Cristo en Él Solo hay uno digno, para siempre digno Perfecto sacerdocio, nos ha revelado a Cristo en Él, Cristo en Él Solo hay uno santo, que es tres veces santo Sentado en su trono, por siempre exaltado es Cristo en Él Solo hay uno, para siempre Para siempre, para siempre exaltado es Cristo en Él Vamos levanta tu adoración Cristo en Él Cristo en Él Cristo en Él Solo hay uno rey Solo hay uno rey Solo hay uno rey Solo hay uno rey ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie No hay nadie como mi amado Como mi amado Como mi amado Como mi amado No hay nadie como mi amado Gracias.